Pero creo que sí rescato el tono constructivo en el cual se trabajó, sabiendo que hay varias leyes de orden penal, de modificaciones que están en nuestra Cámara o en la Cámara de Senadores, que seguramente van a imprimir al proceso de justicia una celeridad y una eficiencia que creo que hoy viene a completar las tareas de prevención o de seguimiento de la violencia que realizan las fuerzas de seguridad. También el doctor Silvestre, el ministro de Justicia, hizo hincapié en algunas leyes que hacen a procesos de orden civil, pero que como traerían menos trabajo a los juzgados, en definitiva también terminan aceitando una posibilidad de justicia más rápida. Y la verdad que la justicia cuando demora muchos años termina siendo dificultosa. Solamente en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe vamos a tener 3.000 asesinados, el 80% de chicas y chicos menores de 30 años, con casi 6 años de emergencia en seguridad, casi 6 años en emergencia en seguridad que decía que los que había que proteger eran los pibes justamente y son los más castigados. Así que acá hay algo que no va, está muy bien que haya una política de Estado y está muy bien y yo reconozco que se hacen cosas, pero evidentemente no se alcanza porque a mi entender cada sector de los que formamos parte de la vida social y política de la provincia de Santa Fe no nos hacemos cargo de lo que realmente nos corresponde.